¡Muy buenas gente! Bueno, vamos a seguir en Playa de la Granola A ver si soy capaz de superar con un poquito más de estilo Y un poquito más de flow El día número 8 De Plants vs Zombies, ¿vale? Ya sabéis que es que me está costando muchísimo ¿Qué es esa señal? Mi investigación indica que el deporte de los bolos Estuvo muy de moda en esta época ¿Estás pensando lo mismo que yo, Penny? Creo que tu proceso mental es intensivo ¿Vale? Ah, yo estaba pensando lo mucho que me gusta llevar zapatillas Para jugar a los bolos Vale A ver, aquí hay una casa de bolos Que tiene pinta de ser alguna plantita nueva o algo distinto Vale Y me dice que a partir de ahí está prohibido Bueno, en esa línea pone prohibido Entonces No sé muy bien qué significa Si puedo lanzar bolos desde aquí en adelante O hasta... A ver, bueno, voy a probar La mejor forma Vale Vale Desde atrás se puede Desde adelante Vale Coloca el bulbo Vale, 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 vale He entendido Venga, vamos a ver el azul ¿Qué hace? Oh, el azul mola mucho más El azul es mucho más divertido Vale Lo pongo aquí Ah, y es cuestión de suerte Luego que dé a un zombi o no Venga, vamos a tirar uno de estos De los eléctricos A ver qué hace Buah, chaval Este me gusta Este es el que me gusta A ver este Vale Tiramos por ahí Vale, a los buzos no les da De manera que Con esos hay que tener más cuidado Voy a por aquí Bueno Ahora me toca aquí hacer varios combos Con estas que son blancas Y contra este pequeñito que viene por aquí Aquí un diamante me ha salido Vale, contra el pequeñito no hay que hacer nada Bueno, 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 bueno Viene aquí uno con cubo Qué guapo Y se le ha quitado el cubo de una, eh Le ha quitado el cubo de una Venga, ahí, combo Perfecto Vamos Uy, me he equivocado, perdón Vamos a por el otro que viene con cubo Vamos a venir por aquí también Aquí Toma, toma Bueno, estamos cambiando ya aquí Plant versus Zombies Por jugar a los bolos con Contra zombies, ¿no? Prácticamente Eh, jolines Es que estos azules son un desperdicio Contra estos dos zombies Porque como no hay ninguno por aquí cerca Luego no se va, no, no, no choca contra nadie Igual ese tampoco ha sido muy Ha estado muy bien utilizado Pero bueno Ahora ya sí que uno de estos Que va haciendo por aquí combo Estos Estos sí que ahora Ahora sí que Sí que van a conocerme Toma ahí Y toma Y uno más Y ahora que se levante el buzo este Aquí Ah, no le ha dado ¿Por qué? Si ya estaba de pie Venga, vamos contra el buzo de la segunda fila Vamos a enchufarle aquí otro de estos Joder, como me gusta El bolo electrificado Hola, tú, tú, tú Lo necesitaba ahora Lo necesitaba ahora Vale, 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 vale Venga, venga, venga Carga Hay que cargarse a los enanos estos Toma, toma Jajaja Qué golpe le ha dado al zombie de la primera fila El bolo eléctrico Era un buzo, me parece Ay, he perdido una moneda por ahí Bueno, tú Que por aquí abajo Me están haciendo el lío Toma ahí Toma ahí Sufre Sufre Venga, a ver Este Lo vamos a soltar Vamos a destruir antes a este que viene con cono Eso es Y ahora Ahora ya sí que Voy a soltar el tocho por aquí Toma ahí Venga Vamos ahí Vamos ahí Bolo naranja para la fila de en medio Bolo naranja para la fila de arriba Y Bolo eléctrico para la segunda fila Toma Se ha cargado el zombie Joder, qué pena que no lo he aprovechado más Venga Vamos a por el zombie que este que viene con cubo Que está en la fila de abajo Y que la verdad es que está causando aquí Me está dando unos pocos problemas Vamos a tirarle ahí Un bolo naranja al último Un bolo Electrificante Contra Qué viaje le he metido Contra el de la tercera fila Vamos Cuarta fila Vamos a quitarnos al buzo ese Que está avanzando mucho Y en cuanto se levanten los buzos de por ahí De la segunda fila Voy a soltar el eléctrico Aquí Toma ya Se lo zampan entero Ya ves Bueno, 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 bueno Esto se está desmadrando un poco, eh Esto se está desmadrando un poco Y voy a soltar uno eléctrico Aquí Que revienta a todo lo que viene por ahí Y otro A la fila de abajo En la fila de abajo hay bastantes problemas, eh Pero Creo que con eso ya está medio solucionado El enano ese aguanta, eh El tipo aguanta bastante Imagino que con uno de estos ya Ya acabaré con él Y bueno, viene uno bastante Qué mierda es eso, tío Eso rojo que se está acercando por ahí O sea Qué Qué es eso, tío O sea, qué pretende ser Una gran hora de zombies Y lo que hay ahora, qué es Bueno, voy a cargarme a estos Me tira de los enanos Encima Ahora que se está acercando Venga, yo tengo que seguir Por aquí como buenamente pueda Joder Me está preocupando el del cubo este De por aquí abajo Vale Vamos a darle ahí Uno eléctrico No le hace nada No le hace nada No le hace nada Vamos, muere Uff Qué miedo, tú Qué miedo Que casi Casi no lo cuento Venga, vamos a La última En la última fila Hay muchísimos, ¿no? O sea El de la otra fila El de la fila del número 3 Me da igual La de en medio Pero aquí hay muchísimos Bueno, estoy tirando de estos De los naranjas Y Vamos ahí con uno de estos tochos Venga, voy a tirar uno azul Para cargarme el otro Y así aprovecho el rebote Y venga Hay que Voy a recoger el brote Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ya está, ya está, ya está, ya está Ya no queda nada Ya no queda nada Esos Están ya medio muertos Con este fuera Conseguido, ¿no? Conseguido Conseguido Buah, a la primera, chaval A la primera Qué bien Qué bien Qué motivación Qué bien todo Qué bien todo Venga, moneditas Más moneditas para mí Y bueno, joder Por fin Lo que me está costando Hacer buenas partidas En este nivel Y por fin Hago una partida En condiciones Que yo ya estaba esperando Digo, ya verás Aquí preparado, ¿no? Para lo peor Para estar aquí 20 minutos Hasta que consiga pasarme Pasarme un condenado nivel de estos Pero no, este ha sido bastante sencillo Me ha molado esto de los bolos Ha sido curioso Y bueno, cada vez me queda menos Estos cuantos son Hasta aquí, ¿no? Vale, pues ya no queda Ya no queda tanto De manera que Bueno, pues dejamos aquí el vídeo Día 8 De la playa de la granola superado Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Gracias!